Y en este 8 de septiembre hacemos la clásica visita a Sociedad Rural Pozo del Molle. Lo tenemos aquí al vicepresidente Marcelo Lenardón, al secretario Antonio Supertino. Un día de fiesta aquí para Pozo del Molle. Bueno, le vamos a preguntar a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha preparado este año la fiesta de Lolando para ser parte de lo que es el festejo patronal de Pozo del Molle? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Sí, una expo atípica porque, dada por las circunstancias climáticas, económicas, no se pudo lograr tener las principales cabañas del país en los galpones. Así que, bueno, se optó por seguir haciendo lo que se viene haciendo ya por cuarta vez, la jura campo de los tambos inscriptos en hacha. Bien, entonces, ¿la jura campo cómo se hizo hoy o se hace solamente en una jornada? No, no, eso ya hacen como un mes que vienen trabajando. En eso estaba Martín Racino coordinando todo desde aquí del rural, junto a la gente de hacha. Iban recorriendo los tambos, filmando. Y, bueno, hoy van a tener en el almuerzo el veredicto y, bueno, los campeones. ¿No se sabe todavía sorpresa o ya saben quiénes son los ganadores? No, no. O sea, para el público en general todavía no. Así que, bueno, es una sorpresa que ahora, mediante o después del almuerzo, se van a dar a conocer los ganadores. Bien, antes de que hablemos con Antonio, te pregunto, bueno, ¿vos hace mucho que estás en la comisión? Y no recuerdo bien, pero debe de ser más o menos unos ocho años que estoy en la comisión. Siempre en distintos cargos, pero bueno, siempre estamos participando. Siempre la comisión de Corral del Bajo, la producción allí como marcha, ¿están en producción con tambos? Yo hoy en día estoy desligado de los tambos, o sea, son mis hermanos los que siguen adelante con los tambos, pero bueno, estamos vinculados a lo que es prestar servicios, esas cosas. Estamos vinculados directamente con los tambos. Claro, y aquí también participando un poco en la importancia que tiene agremiarse, ¿no? Ustedes los productores. Sí, sí, sin duda. Por ahí, hoy en día, pasa de todos lados. Hay poca gente que quiere participar en las comisiones, pero acá hay un grupo muy lindo. Nos juntamos casi todos los martes para charlar temas, resolver algunas cosas, y bueno, gracias a Dios hay un buen grupo y vamos todos para adelante. Bueno, muy bueno. Acá yo creo que es una nueva incorporación, pero no sé cuánto sé que estás, Antonio. Sí, ya. ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos. Ya hace dos años que estoy, entre este año de secretario, y bueno, siguiendo con el tema, es un grupo muy lindo, nos juntamos casi todos los martes, y yo viéndolo del lado del productor, bueno, o sea, está mucho la queja, pero está bueno empezar a vincularse, o sea, a llegarse. Se logra mucho con estas instituciones, o sea, que la gente lo tenga en cuenta para salir de la queja y empezar a afrontar las situaciones. Más se ve en estos años donde está todo muy difícil, socialmente, económicamente, climáticamente, y bueno, lo veo una linda herramienta estar en estos grupos. Bien, ¿y cómo están viviendo todo esto, no?, de que sea la Jura Campo, pero hoy es un día especial esto de la entrega de premios. Sí, sí, un día especial. Como dijo Marcelo, ya se arrancó hace más de 15 días visitando los campos, cada establecimiento preparaba su mejor vaca, y bueno, que no se pierda la costumbre de competir sanamente, y cada uno se siente orgulloso con su vaca, el tambero participe, algo, una competencia sana, donde, bueno, que no se deje de hacer, es bueno para el sector, para todo. ¿Y vos, en qué estás trabajando actualmente como productor? Bueno, yo trabajo en la empresa familiar de mi viejo, está muy inmerso en el tambo, con dos tambos. Dos tambos. Dos tambos, todos los días somos casi bomberos a pagar incendios, cuando está muy tranquilo el día, hoy esta mañana estaba acá, y problemas, pero bueno, o sea, hay que estar inmerso, y con pasión yo creo que se lleva adelante. Se habla mucho de la pasión del tambero, ¿es real esto? Claro, claro, en un contexto tan adverso, económica, y climáticamente yo creo que todo se logra con pasión, y darle para adelante. Bueno, realmente un gusto dialogar con ustedes, la gente que hace esto, ¿no?, de la producción, el día a día, el trabajo, que sabemos que es duro, pero bueno, hoy es un día de fiesta, así que a disfrutarlo, y muchísimas gracias, felicitaciones por la actividad que hacen. No, al contrario, agradecido de ustedes que difunden esto, que bueno, como dice Antonio, que es la pasión de los tambos, de la ganadería en general, y bueno, seguir apostando esto, y bueno, agradecido de ustedes por la difusión, y estar siempre presente acá. Bueno, muy bien, mucha suerte, gracias. Gracias, hasta luego.